Vamos a decirle, vamos a dile Espíritu Santo tócame, Espíritu Santo lléname Espíritu Santo tócame, Espíritu Santo lléname Vamos dile, dile Espíritu Santo tócame, Espíritu Santo lléname Espíritu Santo tócame, Espíritu Santo lléname Yo quiero más en mi corazón, yo quiero más en mi vida Restaurando a mi vida, estás aquí, estás aquí Restaurando a mi vida, estás aquí, estás aquí Lo que para el hombre es imposible, para ti es posible Lo que para el hombre es imposible, para ti es posible Vamos, díselo, díselo, iglesia de Dios Toca mi corazón, lléname de tu presencia 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 Lo que para el hombre es imposible, para ti es posible Mi hermano, no hay ninguna cosa que pueda ser imposible para Dios Todo es posible, vamos, alábale Santo, santo No hay ninguna cosa que pueda ser imposible Espíritu Santo, lléname de tu presencia Vamos, dile fuerte Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, lléname Vamos, dile con todo tu corazón, adiós Yo quiero más en mi corazón Yo quiero más en mi vida Yo quiero más en mi corazón Yo quiero más en mi vida Vamos, vamos, abrele tu corazón, adiós Dile Restaurando a mi vida Estás aquí, estás aquí Restaurando a mi vida Estás aquí, estás aquí Vamos, dile a todos los enfermos Lo que para el hombre es imposible Para ti es posible Lo que para el hombre es imposible Para ti es posible Toca mi corazón Lléname de tu presencia Toca mi corazón Lléname de tu presencia Lléname, lléname, dile al Padre Toca mi corazón Lléname de tu presencia Toca mi corazón Lléname de tu presencia Ay el Señor está restaurándote, si en 2023 has estado enfermo En 2024 el Señor quiere restaurarte mi hermano